Me sonó el reloj, hora de huyir Bultos y libretas, todo el mundo ready Corriendo pa'l carro, me maquillo allí Apura, pero regia, tú sabes que sí Liner, lipstick, sombra, yeah Radio, gaster, funky, yeah Preparar el desayuno de todo el mundo, yeah Y dejaste el celular Todas las mañanas, yo voy con el circo Es difícil hacerlo con gaster y funkillo